Caban y Alquebracho, ovinos de élite. Nuestro propósito es ofrecerles la más alta calidad genética en ovinos. Venta permanente de reproductores, puros y registrados. Caban y Alquebracho, de Edgardo Rivero, Curuzucuatía Corrientes. La Sociedad Rural de Alvear Corrientes invita a la primer gran muestra de su historia. Las mejores razas de la zona en bovinos, ovinos y equinos. Productos artesalanes de la zona. Los esperamos para compartir una gran experiencia con ustedes. Gran Remate Cabaña Don Chaca, de la familia Dorín. Veintiocho de Julio, Sociedad Rural de Curuzucuatía. Treinta Toros Brasport, cuarenta y cinco vaquillas con garantía de preñez. Informes al 03773-420-341-420-687-1549-3012. MelaBlock, más kilos en campo natural. MelaBlock, es la manera más práctica de suplementar animales en pastoreo. MelaBlock, más kilos en campo natural. Es otro producto de Sur Entre Riano, nutrición animal.